con su teléfono movible, sí señor, arranca con punto y coma, dale para allá. Besa, 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 para que te repeten, no le pegue con el fuete, 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 no le pegue con el fuete, 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 fuete. Para que te repeten, no la va a maltrata, recuerda que a Dios te promete, ones not down to the table, respeta, acórdate de calmaba, me repeten, piénselo ya, si ella es mujer ya tienes que cuidar, para que te repeten, resiste la, escúchame, con su amo, no te vengas. Te lo dices, te lo dices. Te lo dices. A la mujer no se le pega, no se le pesa, no se le pesa. No le peguen a la nena, ven y dale candela, dale ahí por la abuela, ven y dale candela de la buena, la nena se revela, cuando tú la meneas, ven y dale candela de la buena. Dame mi bolsito, ay papi que rico, aunque sea chiquito, no seas malo. No seas malo, no seas malo, DJ Plano, la botana de Sicaria, a lofoque.net, DJ Master, El Lino Productions, El Combo 15, Prisia Music, MC The Boy Productions, en España. La comadre, mi compañía, el nuevo padrino, Cero Estudio, el topo, José Lacan, esto es lo que hay, la gente de ocho, solo nueve. Y lo que se quedaron, que no se quillen, que lo llevo en el corazón. ¡Pra, tra, tra! ¡Pacín!